Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy como podéis haber visto en el título os traigo un haul de Shein que sobre todo se va a centrar en la bisutería que tienen porque la verdad es de lo que más he pedido También hay otras cositas, pero bueno, la gran mayoría se centra en la bisutería Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita para no perderte próximos vídeos y que me sigas en mis redes sociales Yo no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Antes de continuar con el haul comentarte que en Shein es muy fácil ahorrar dinero Por ejemplo, el primer consejo que te puedo dar es que antes de ir a pagar te compres una tarjeta regalo porque siempre te van a regalar dinero Por ejemplo, creo que hay una que cuesta 35€ y te dan 40€ para que te puedas gastar así que ya te están dando 5€ de más para que puedas comprar Además hay de varios precios así que dependiendo del coste que tenga tu cesta pues puedes comprar una tarjeta u otra o si te quieres comprar una del máximo y quedarte ese dinero para próximas compras también lo puedes hacer Una vez que tengas esta tarjeta ya directamente puedes ir a pagar y aplicar un código de descuento que normalmente siempre te están dando del 5, 10, 15% pero si por cualquier motivo no tuvieses es muy fácil encontrar estos códigos de descuento en TikTok, Instagram, en Internet en general y de esta manera te van a regalar dinero y además te van a hacer un descuento por la compra Y dicho esto, ahora sí podemos empezar con el haul que yo creo que lo que voy a hacer es primero enseñaros las cositas que no tienen que ver con la bisutería y luego ya os enseño todo lo que es de bisutería Lo primero de todo que os voy a enseñar es esto de aquí que es uno de unos disfraces para perro si los veis que están llenos de pelo es porque en cuanto llegó el paquete se lo tuve que probar y la verdad les quedó súper bien os estaré dejando un vídeo de cómo les queda A mi perro le quedó mejor que a mi perra porque él es un poco más grande y cogimos la misma talla para los dos La única diferencia es que a mi perra como es más pequeñita como que la capucha se le va un poco para adelante entonces tengo que hacer como una doble así para que no se le vaya pero bueno, le queda bien también Tengo que decir que son bastante abrigaditos son como de pelito por dentro así que esto en verano no lo vamos a poder estar utilizando a partir de octubre es cuando se lo empezaremos a poner y compré uno de color negro y el otro de color blanco estaban la verdad súper bien de precio y me hizo gracia así que esto es lo primero que compré Lo siguiente y último que le compré a mis perros fue esto de aquí que son como unos juguetes para que puedan morder Tengo que decir que a pesar de ser chihuahuas son como súper brutos y enseguida destrozan los juguetes sobre todo los donuts no sé qué tienen con los donuts pero les encanta El último que le compramos ya queda solo la tela porque lo que tiene dentro el relleno ya se lo han sacado por completo así que ya tocaba comprarle juguetes nuevos estos vienen como con un pitidito dentro a ver si lo encuentro y así cuando los muerden suena y el plátano como que tiene una cosa que hace ruido así que yo creo que les va a gustar los pondremos a lavar y cuando se sequen se los daremos y ya cambiando de producto lo siguiente que me pedí fueron estos brillitos de color dorado ya me pedí en otro haul otros de color como plata y me apetecía mucho comprarlos en este color además en este pack te vienen también como otros como mucho más grande en forma de cuadrado rombo corazón en otras medidas mucho mucho más grandes y la verdad es que seguramente lo estaremos probando dentro de poco lo siguiente que pedí es esta correa de aquí que esto se lo pedí para mi novio no os asustéis porque esto es para Halloween es porque nos queremos disfrazar de brujos y se va a vestir muy normal muy sencillo con una camisa un pantalón y unas botas y pensé que esto le podía dar un toque al disfraz esto va como por detrás en el hombro y va atado como hacia adelante así que bueno ya os estaré enseñando como queda pero la verdad es que estaba bastante bastante económico aunque bueno la utilidad que le vamos a dar va a ser simplemente para un disfraz las tres siguientes cosas que os voy a enseñar es para mi disfraz de Halloween lo primero de todo que os voy a enseñar es el vestido que la verdad es súper súper bonito ya os lo enseñaré puesto es de manga larga porque como todos sabemos en octubre ya empieza a hacer un poco más de frío así que pensé que si me lo cogía de tirantes pues iba a pasar un poco de frío al principio pensé en comprarme un disfraz como tal pero la verdad es que para solamente utilizarlo un día preferí comprar un vestido normal que yo lo pueda adecuar al disfraz y así luego ponérmelo en un día cualquiera la verdad es que está muy chulo y estaba también bastante económico lo siguiente son estas medias que la verdad me gustaron muchísimo porque simula que llevas como un calcetín no sé si vosotras habéis probado a poner los calcetines encima de las medias pero la verdad es un rollo porque se van escurriendo hacia abajo todo el rato y tienes que estar recolocando así que de esta manera pues simula que llevas el calcetín pero no se te va a caer porque está cosido yo creo que puede quedar muy guay con el vestido y luego con unas botas negras así que pues estas serían las medias y lo siguiente y último para finalizar el outfit es esta especie de corsé lo que me gustó de este corsé es que no tienes que estar desabrochando todo esto que la verdad es un coñazo sino que tiene como una especie de botones por detrás así que el poner y sacar va a ser mucho mucho más fácil yo creo que también le puede dar un toque un poco distinto porque el vestido es como muy sencillo negro y ya está así que con las medias y el corsé yo creo que puede quedar muy bien y empezando con la bisutería lo primero que os voy a enseñar también sería para el disfraz que es esta especie de tocado de aquí estas pinzitas se enganchan al cabello y esto que sujeto por los lados son como tiras que caen hacia abajo y esto de aquí va creo que por la frente ya me lo estaré probando para que podáis ver cómo queda pero se me hacía muy bonito también para el disfraz también compré dos cositas más para el cabello para otras ocasiones lo primero sería esta diadema de aquí que es en color así doradito y tiene como un montón de brillitos esta seguramente la utilice para algún maquillaje ya sea para Halloween o para carnaval porque esto para llevarlo un día cualquiera como que no lo veo lo veo demasiado despampanante aunque tengo que decir que estas cositas de los lados se pueden quitar tiene aquí un cierre que es muy fácil el poner y quitarlo y así pues es un poco más sutil y la verdad es que me gustó mucho esta tiara así que seguramente esté haciendo algún maquillaje y la esté utilizando también lo siguiente que me pedí para el cabello son estas pinzitas en forma de mariposa de color doradito la verdad es que se me hicieron súper bonitas y tengo que deciros que a pesar de ser pequeñitas tienen bastante fuerza yo pensaba que serían como más flojitas y me daba un poco de miedo porque tengo el pelo muy lacio y este tipo de pinzitas muchas veces se me resbala pero tiene bastante fuerza y esto pues te lo puedes poner en el cabello de cualquier manera que te guste y se ve como una especie de maripositas y la verdad se me hace súper súper bonito lo puedes poner de muchas formas y la verdad es que se me hace súper súper bonito y lo que os decía son bastante fuertes no veo que se estén como escurriendo así que pues esta es la otra cosita que me pedí para el cabello continuando con la bisutería os enseñaré el primer collar que es este de aquí en color doradito la verdad es que es súper bonito y lo he visto muy de moda últimamente creo que todo el verano he estado viendo a chicas con este tipo de collar la verdad es que es muy fácil el poder abrirlo para poder meter el cuello y luego cerrarlo se me hace súper bonito muy elegante para salir a cenar o salir a comer la verdad es que además es bastante bastante cómodo porque tú escoges qué tan cerrado o qué tan abierto lo quieres llevar y la verdad es que no sé me gusta mucho se me hace como muy elegante y seguramente vaya a comprarlo también en color plata el siguiente collar y muy parecido al anterior es este de aquí también en color dorado pero este tiene forma de serpiente y en vez de aplicarlo por delante del cuello se aplica por detrás también es súper fácil el abrirlo para poder colocarlo y luego ajustarlo a tu medida se me hace también súper súper bonito la verdad me estoy aficionando mucho a este tipo de collares no sé vosotras qué opináis pero a mí me están encantando y al ser bisutería yo lo que os aconsejaría es que lo pintéis con pintaguñas de color transparente porque así esto no se fastidiará tan rápido ni acabaremos con el cuello de color verde pero no sé la verdad es que por el precio que tiene me encanta continuando con los collares dorados este ya sería el último me compré también este de aquí que se me hizo súper bonito te viene como con una doble cadena este es de cierre convencional y te viene aquí con una moneda que parece como una romana una griega algo así una chica de perfil esto se coloca como cualquier collat pues así por detrás puedes escoger si lo quieres más largo o más corto y quedaría tal que así la verdad es que se me hace súper súper bonito este me gustó tanto que me lo compré también de color plata ahora os lo voy a estar enseñando pero el dorado yo creo que es mi favorito y como os he dicho este sería el último collar pero en color plata es exactamente el mismo que el anterior te viene con doble collar y también te viene la misma silueta lo único que cambia es el color la verdad es que también se me hace súper bonito pero el dorado la verdad es que me gusta mucho más mira que yo normalmente siempre me ponía cosas platas pero no sé que me ha dado últimamente por el dorado que me gusta mucho más pero este sería en color plata la verdad es que se me hace muy bonito también y no sé si a lo mejor para el disfraz pueda quedar bien este collar yo creo que puede ser que sí lo estaré probando y si al final me lo pongo pues los estaré enseñando también y continuando con las pulseras me compré unas en color dorado y las otras en color plata las de color dorado son estas de aquí que te vienen como dos iguales que son como más rígidas y las otras son como más blanditas la verdad es que soy muy fan de este tipo de pulseritas así como finitas para ponerme unas cuantas y en dorado tenía solamente una que ya se está poniendo fea así que quería comprarme más y estas se me hacen súper súper bonitas y además eran súper económicas y las pulseritas platas serían estas de aquí que no sé por qué vienen como todas juntas en esta bolsita pero esta viene separada supongo que a lo mejor esta es un poco más frágil y por eso viene separada esta que viene separada tiene esta formita como en espiga se ve súper bonita y creo que sí se ve un poco más frágil y por eso viene separada y luego estas de aquí pues son más o menos del mismo tipo que las anteriores son pulseritas así finitas lo que pasa que tiene como tonitos blancos y no sé la verdad se me hicieron también muy bonitas continuando con los anillos me compré también tienen dos colores unos en plata y otros en color dorado son muy parecidos pero la verdad es que son un poco diferentes por ejemplo los dorados creo que son un poco más anchitos y la gracia de estos anillos es que algunos son más estrechitos que otros así pues unos te los puedes poner en un dedo otros en otro y así puedes poder ir jugando me los estaré probando y os enseñaré cómo quedan los otros anillos platas serían estos de aquí que se pueden ver mucho más finitos que los anteriores creo que también vienen en distintas medidas para que puedas jugar en qué dedo ponértelo así que también me los estaré probando para poder enseñaroslos lo último que os estaré enseñando son unos pendientes que la verdad cuando los vi me fascinaron son estos de aquí en forma de serpiente te vienen dos piezas esta que es la cabeza que es un pendiente común se aplica normal y corriente como siempre la otra pieza es esta de aquí que se aplica por aquí también como un pendiente normal pero esta forma de serpiente como que se va entrelazando en la oreja y la verdad es que he visto que queda muy chulo me lo estaré probando también aunque creo que me lo voy a poder poner poco porque yo bisutería en las orejas la verdad es que no puedo porque me da alergia me lo puedo poner un rato para hacer un poco el tonto pero todo el día seguramente no pueda lo que pasa es que lo vi tan bonito que quería probarlo y lo que haré será también pintarlo con pintaguñas transparente a ver si así no me da tanta alergia pero la verdad es que esto me gustó muchísimo y aunque no me lo pueda poner mucho tenía muchas ganas de probármelo y bueno chicos pues este ha sido el haul de hoy la verdad es que me ha gustado muchísimo espero que a vosotros también si os gusta algo de lo que se está enseñando no os preocupéis porque os dejaré los links en la cajita de información para que así podáis ir directamente a comprarlo yo me despido de vosotros os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias!